Todo empezó en el mismo año 2020. Era una noche tormentosa y muy lluvioso. Cuando yo estaba viendo la tele muy aburrido y no tenía nada que hacer, pues entonces cuando ya estaba cambiando unos canales justo, me paré en Discovery Kids, un canal que no me gustaba, solo había series no interesadas, pues antes lo veía solo por Angry Birds, pero cuando ya lo quitaron de la televisión ya me quitaron mi entretenimiento. ¡Ay, qué pasa! ¡No, ponga! Pero, iba a cambiar a otro canal y vi un anuncio. Y ese anuncio dice que iban a dar a Angry Birds en este canal. Y me emocioné tanto, ya que van a volver a dar los episodios de Angry Birds Tunes después de mucho tiempo. Pero, lo muy raro es que la hora del estreno iban a empezar a las 3 de la mañana. Pero no le di importancia, yo vivía solo así que, podría mirarlo a la hora que me dé la gana. Así que después de unas horas me acosté temprano, pero antes de hacerlo le avisé a mi amigo Blue High Birds. ¿Quién es él? Que iban a volver a dar Angry Birds Tunes en Discovery Kids. Él estuvo de acuerdo que los miraremos juntos con unas videollamadas. Así que me levante justo ahora temprano. Prepare un cafecito y encendí la televisión. Pero antes de que lo viera, había una advertencia. Advertencia, este episodio puede traumar a las personas más sensibles. Si sí estás mirando esto, por favor cambia de canal o apaga la televisión. Nosotros no seremos los responsables de su decisión. Gracias por comprenderlo, jeje. DROGA, COÑO, PENDEJO Muy raro. Bueno, entonces al terminar el alegre intro de Angry Birds Tunes, empezó con una imagen oscura y nublado con fuego a su alrededor. Y en el fondo, estaba Chug. Con su cara sonriente y con una pequeña silueta que parece ser un cuchillo. Y el título decía, Chugs Madness, que en español quiere decir... La locura de Chug. Mames, yo me estoy cagando muy cabrón. El episodio comienza con toda la bandada. Rep les dijo que iban a pasar unos días libres de vacaciones con Jai y Terence. Rep dejó a cargo a BOM junto con Matilda y los dos blues. Pero allá vi que Chug estaba muy molesto, ya que Chug quería que lo dejaran a cargo. Pero eso lo tomé como normal, ya que Chug siempre era envidioso con BOM. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Al rato ya se fueron, pero luego después de unos minutos después, los cerdos se llevaron los huevos y típico como todos los episodios, los pájaros siguieron a los cerdos. Chug venía muy rápido, pero se tropezó junto a los cerdos y los cerdos se rieron de él. Y empezaron a correr y lo dejaron migloreando a Chug. Y luego lo más sorprendente es que vi una recopilación de recuerdos de todos sus fracasos en los episodios. Y vi como él se empezó a enfurecer haciendo su máxima velocidad y alcanzó a un cerdo. Y vi que como Chug lo golpeaba muy rápido, hasta sacarle sangre. ¡Eres un monstruo! Y luego que los cerdos se fueran llevando a su amigo muy herido, BOM le dijo a Chug regañándole muy fuerte. Oye, ¿qué te pasa Chug? ¿Estás enfermo o qué? Solo teníamos que darle una lección a los cerdos y recuperar los huevos, no que los matáramos. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Pero Chug le dijo a BOM 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 le dijo a Estoy harto de no ser el mejor pájaro de la bandada, ahora ya no sé quién soy. Y luego Chuk encontró un cuchillo. El hechicero, con sus poderes, sus grandes poderes. ¡Eres un monstruo! Y se puso negro su ojo, con pupilas blancas. Y luego Chuk encontró a Matilda y a los dos hermanos Luz. Primero fue Matilda llamándola para decirle algo. Y le clavó el cuchillo en el pecho. ¡Ay! ¡Qué es fácil! ¡No! ¡Ponga! Y luego fue con los dos hermanos Luz. El cual se llamaban... ¡Jaque y Jim! ¿Quién es él? ¡Jaque y Jim vieron cómo Chuk acabó con Matilda y se empezaron a correr pero Chuk alcanzó a Jim. Y vi cómo empezaba a apuñalarle varias veces en su espalda. Pero Jaque siguió corriendo y advirtió a Bomb que se fuera lo más lejos posible con los huevos. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Y luego Chuk al fin alcanzó a Jaque. Pero él dijo... Por favor Chuk, sé que no quieres hacerlo. Yo creo en ti, que en parte de tu corazón hay bondad y piedad en ti. Lo siento, pero ahora me gusta mi nuevo yo y no voy a dejar de serlo. Así que, fue un gusto de conocerte, Jaque. Espera, no, no, no... Mames, yo me estoy cagando muy cabrón. Y luego después de eso, vi cómo Bomb se escondió en una cueva junto a los huevos. Pero Chuk dejó hablando solo como un loco y dijo lo siguiente... Ahora tú sigues Bomb donde quiera que estés. ¡Amigos para siempre Sporka! ¡Al fin te atrapé, Esponja! ¡Alicio! ¡No! ¡Buga, buga, buga! A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Una vez, yo planeé irme al súper en bicicleta. Choqué con un autobús. Una vez le...